Una mala elección de una máquina láser puede representar decenas de miles de dólares en pérdidas. Este es el caso de un cliente en Ecuador que compró un equipo chino en más de 230 mil dólares. El día de hoy aprenderemos cómo seleccionar la mejor máquina para su aplicación. La tecnología fibra láser puede cortar acero inoxidable, acero negro, dulce o estructural, también llamado, aceros galvanizados, aluminio, latón, cobre, bronce, oro, plata y otras aleaciones de metales. Sin embargo, en este video nos concentraremos en tres materiales que son los más comunes en Latinoamérica. Acero inoxidable, acero negro y aluminio. Ahora definamos el tamaño y tipo de la máquina. Bueno, existen tres modelos generales para cortar planchas, para cortar tubos y para cortar tubos y planchas. Una observación importantísima es que la tercera categoría de planchas y tubos, la función de los tubos es secundaria. Significa que sirve para perfiles sencillos, como puede ser un perfil cuadrado o redondo. Y la geometría de los cortes no debe ser compleja. Simplemente agujeros, cortes rectos o como las siguientes piezas que ustedes ven acá en las fotos. Si ustedes están buscando cortar tubos o perfiles como su aplicación principal, les recomiendo seleccionar alguna de nuestras opciones de la segunda categoría, que son máquinas especializadas para cortar tubería. Bien, en nuestro caso vamos a suponer que queremos cortar planchas de 1220 x 2440 milímetros, que es el tamaño estándar más común en Latinoamérica, por lo que la categoría será solo planchas. Y el área de nuestras opciones serán entonces 1,50 o 1,500 x 3,000 milímetros, para tener un poquito más de espacio suficiente para la plancha. Una pregunta frecuente es que si hay máquinas más pequeñas. Efectivamente, existen tamaños desde 600 x 900 milímetros, que generalmente están orientadas a aplicaciones de investigación. La diferencia del precio entre los dos tamaños, esta pequeña y el tamaño estándar, es de reducir, porque los componentes de una máquina grande son similares a los componentes de una máquina pequeña, la fuente, el controlador, los servomotores. De hecho, la diferencia principal radica en la estructura y los ejes, y otros materiales que no impactan demasiado en el precio. Sigamos, ya tenemos seleccionada nuestra área de trabajo de 1,500 x 3,000 milímetros, únicamente para cortar planchas de acero negro, acero inoxidable y aluminio. Ahora, lo más importante, el espesor del material que necesitamos cortar, que está relacionado directamente con la potencia del equipo. Un consejo práctico es definir cuál es el espesor más común con el que voy a trabajar, no el máximo espesor que quiero cortar, porque eso puede caer en sobredimensionar su máquina. La potencia se puede clasificar de la siguiente manera, 1,000, 1,500, 3,000, 6,000, 12,000 y 20,000 vatios. En esta imagen podemos, de hecho, agrandarla, y ahora pueden darle pause para que ubiquen y seleccionen la potencia requerida, dependiendo del espesor de su material. En esta tabla pueden observar el espesor ideal recomendado por cada potencia. Por ejemplo, en 1,500 vatios podemos cortar acero negro de hasta 12 milímetros, con un acabado bastante limpio, trabajando 24-7 sin parar. La máquina está diseñada para cortar este espesor perfectamente. Pero bueno, algunas personas dirán, Diego, yo he visto en internet que con esta potencia se puede cortar hasta 16 milímetros. Efectivamente, de hecho, nosotros hemos llegado a cortar hasta 25 milímetros de acero negro con 1,500 vatios. Tenemos un video haciendo esto, que lo pueden ver, aquí lo dejamos el link. Sin embargo, la máquina no está diseñada para trabajar con estos espesores. La calidad del corte no será nada buena a medida que aumentemos el espesor. Adicional, el material se calienta demasiado, el láser se sobresfuerza, los lentes se pueden dañar con facilidad y el corte empieza a presentar demasiadas líneas. Incluso puede existir la aparición de rebabas. Con 1,500 vatios nosotros recomendamos cortar hasta 16 milímetros como máximo, siempre y cuando no sea este espesor nuestro material más común, sino una aplicación esporádica, que no sea el material principal del corte, básicamente. Otro factor para elegir la potencia es la eficiencia del corte. ¿A qué me refiero con eficiencia? Es la velocidad que podemos trabajar con cada potencia. Si estamos cortando con 1,500 vatios y queremos hacerlo más rápido, podemos cambiarlos a 3,000. En esta tabla ustedes pueden ver un ejemplo de 3 potencias cortando un mismo diseño, 1,000, 1,500 y 3,000 vatios. Aquí pueden ver la gran diferencia en eficiencia que tenemos cuando seleccionamos diferentes potencias. Una vez que seleccionamos la potencia del láser, procedemos a elegir la máquina más conveniente en nuestra aplicación. En Forza Láser tenemos cuatro opciones en tamaño 1,500 x 3,000 milímetros. Tenemos la Forza Metal X, la Forza Raptor, Forza Scanner y Forza Ultra. Cada una se puede equipar con una potencia diferente. Por ejemplo, la Forza Metal X se puede equipar con 1,000 vatios, la Forza Raptor con 1,500 o 3,000 vatios, la Forza Scanner con 3,000 o 6,000 vatios y la Forza Ultra con 12,000 y 20,000 vatios. En cada máquina tiene una estructura diseñada para un peso específico. Por ejemplo, la Metal X solo puede llegar a aguantar planchas completas de 8 milímetros en acero A36, que son unos 200 kilos. La Forza Raptor llega a aguantar 450 kilos, que es igual a una plancha de 20 milímetros de acero A36. La Scanner 700 kilos, que es una plancha completa de 30 milímetros de A36. Y la Forza Ultra más de una tonelada o más de 1,000 kilogramos, es decir, para planchas realmente pesadas. Como ven, cada máquina está diseñada con la robustez coherente al espesor que está cortando. La Forza Metal X es el modelo más liviano diseñado para trabajar planchas delgadas. Generalmente se usa en publicidad, fabricación de mobiliario y otras aplicaciones que en su mayoría usan planchas menores a 3 milímetros. Una gran ventaja de esta máquina es que no necesita energía trifásica. Se puede instalar en cualquier toma eléctrica convencional de 220 voltios. Y es la más eficiente a nivel energético con un consumo menor a 10 kilovatios. Le sigue la Forza Raptor, que es el modelo más vendido de Forza Láser por su relación costo-beneficio. Es un modelo abierto que puede trabajar planchas de hasta 20 milímetros de espesor, dependiendo con qué potencia se configure. Con una precisión de 0.15 milímetros es la combinación perfecta entre robustez y detalle. Características como Smart Focus Technology hacen que este equipo pueda trabajar 24-7 sin parar, cumpliendo los requerimientos de la mayor parte de la industria metal mecánica acá en Latinoamérica. La Forza Scanner se caracteriza por ser un modelo cerrado con cama intercambiable. Esto presenta una gran ventaja, ya que ahorramos mucho tiempo entre la carga y descarga del material. Y adicional, la cobertura nos protege de dos cosas. Primero, de la cantidad de las chispas, porque al cortar un espesor más grueso hay mayores chispas y la cobertura nos protege. Y también nos ayuda la cobertura a mejorar nuestro sistema de extracción de gases nocivos. Con esto, mejoramos la seguridad del operario. Y el modelo más robusto de Forza Láser es la Forza Ultra, que generalmente está equipada con 12 mil o 20 mil vatios. Este modelo es para espesores de la industria pesada y para los requerimientos más altos. Dentro de sus características principales está su aceleración de hasta 3 G o 3 gravedades. Y su estructura diseñada con grafito y cobre, ya que su potencia es tan alta que si colocamos una estructura normal, podría dañarse a sí mismo con su propio láser. También incluye cámaras de control de corte y un sistema de extracción automático, entre otras grandiosas funciones. Antes de pasar a las preguntas, voy a aclarar cuándo es conveniente optar por una máquina tapada, como la Forza Scanner, o una máquina abierta, como la Forza Raptor. Porque ambas se pueden equipar con 3000 vatios. Si nuestra aplicación está orientada a planchas delgadas, la mejor opción es una máquina descubierta. Porque es común que vayamos a necesitar acceso sencillo al área de trabajo, ya que por la presión hay piezas que se pueden tocar en el cabezal o interrumpir el corte. Esto casi no pasa cuando trabajamos en espesores gruesos. Ahí es cuando es útil una máquina tapada, en espesores gruesos, cuando esa es nuestra aplicación principal. Porque ahorramos tiempo cargando y descargando el material que generalmente es más pesado. Y en adición, no se requiere tener acceso al área de corte frecuentemente. Y ahora vamos con la sección rápida de preguntas frecuentes sobre nuestras máquinas de corte láser para planchas. ¿Qué gas se debe usar para cortar? Los gases se usan en dependencia del tipo de material que estemos cortando. Si trabajamos con acero negro, usamos oxígeno y usamos nitrógeno para el resto de materiales. Adicional, como tercera opción, tenemos como gas el aire comprimido. Que puede sustituir al nitrógeno y también al oxígeno en planchas delgadas. De hecho, tenemos un video con todos los detalles del gas que también lo dejamos acá en el link para que lo puedan ver. ¿Qué conocimientos se requiere para operar un equipo láser? En Forza Láser, nosotros brindamos una capacitación especializada de 30 horas con certificación internacional para que sus operarios tengan todos los conocimientos para trabajar con una máquina Forza Láser. Con la sencillez del caso, hemos capacitado operarios con cero conocimientos y los hemos vuelto unos expertos. ¿Qué tiempo de vida útil tienen nuestras máquinas? Todos los equipos están diseñados para tener un tiempo de vida útil de al menos 10 años. ¿Qué tipo de archivo es compatible con la máquina? Ya sea que trabajemos con AutoCAD, Solidworks, Fusion 360 o cualquier software de diseño 3D o 2D, todos tienen el formato de exportación DXF. Este formato se envía al software de la máquina y lo corta. Entonces, básicamente es compatible con casi cualquier software de diseño. ¿Necesita descansar el láser? Todas nuestras máquinas tienen ciclos de trabajo continuos. No necesitan realizar pausas porque ya incluyen un sistema de enfriamiento que protege al láser y al cabezal. ¿Cuáles son los gastos de los consumibles? Esto es grandioso. El principio del láser es un haz de luz, a diferencia del plasma que tiene como 5 piezas consumibles en la antorcha para mantener el arco eléctrico. O el oxicorte que requiere también boquillas y un alto consumo de gas para lograr altas temperaturas para derretir el material. El láser no tiene consumibles como tal porque lo que corta es luz. Esto significa que lo único que vamos a sustituir es un lente y una boquilla de protección que generalmente con el tiempo se ensucian y tengo que cambiarla cada mes o cada dos meses. ¿Cuáles son los requisitos para instalar una de estas máquinas? Primero, un espacio adecuado y ventilado. Una toma eléctrica correspondiente a la potencia de la máquina que estemos instalando. Un ducto de ventilación para la extracción de estos gases y estos olores. Y, de ser el caso, un compresor, una estación de tanques de oxígeno o nitrógeno. Dependiendo del material y el tipo de corte que vayamos a realizar. Esto ha sido todo. Les agradezco mucho por acompañarnos. Espero que hayan resuelto alguna de las dudas que tenían. Y, bueno, si tienen más preguntas, pueden escribirnos directamente a nuestra página web. También están nuestras redes sociales aquí abajo. Y espero verlos pronto en un nuevo video. Chau, chau.